¿Qué es la Secretaría de Transporte y Seguridad Vial? Estamos acá en el ámbito de la Jefatura de Policía de la provincia de Tucumán ante un evento organizado por la Secretaría de Transporte y Seguridad Vial a mi cargo en forma conjunta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial brindando capacitación sobre todo en materia de normativa, Ley Nacional de Tránsito con su reforma en lo que hace a los aspectos procedimentales, operativos y a los sistemas de carga que son para nosotros muy importantes los sistemas de carga de datos estadísticos en materia de siniestros viales para compartir estos distintos tipos de datos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través del Observatorio Provincial que nosotros tenemos creado en el ámbito de la provincia de Tucumán y para nosotros es fundamental no trabajar en este sentido no solamente la capacitación de todo el personal, de toda la fuerza para saber cómo es el trabajo en realidad in situ, sino también conocer la normativa local y mañana también nosotros ya desde el ámbito de la Secretaría de Transporte de la provincia de Tucumán estamos capacitando al municipio de Yerba Buena en cuanto a la Ley Nacional de Tránsito y sobre todo en cuanto a la aplicabilidad y al marco normativo de la Ley 8848, Ley de Alcohol Cero y vamos a seguir con el resto de los municipios porque entendemos que esa es la forma trabajar en forma conjunta, en este caso Nación, provincia, municipios capacitando en la medida de las posibilidades a todos aquellos que demanden de nuestra intervención para evitar por sobre todas las cosas los siniestros viales algo que tanto daño está causando a la población en la provincia de Tucumán y a la provincia de Tucumán